Hola que tal amigos, en esta parte de la guía de Diems 2022 estaremos viendo la última parte de la guía que son las tres últimas partes de ética y con eso se terminaría esta guía pero no se preocupen, si me acuerdo que falta lo de español, yo sé que algunos pues ya hicieron su examen pero de todas maneras vamos a tratar de seguirle con lo de español pero por lo pronto con esto terminaríamos la guía y antes de ver el vídeo van los debidos saludos para los miembros del canal que son Saludos a todos ustedes y aunque no te unas como miembro, lo que sí te pido de favor, que es gratuito, que no te cuesta nada y que me ayudas mucho, es que te suscribas por favor suscríbete, suscríbete, suscríbete y no te vayas de este vídeo sin suscribirte vámonos ahora sí a ver el vídeo ok, esta parte de la guía de la parte de ética se llama derechos humanos y pues trata de eso mismo la primera parte dice que encerremos o subrayemos selecciona los que sean derechos humanos y pues son la libertad, la justicia, la educación, la igualdad, la salud y el tránsito la solidaridad no es un derecho humano, ese es un valor la soberanía tampoco es un valor de los países democráticos y la tolerancia también es un valor, no son derechos humanos pero los otros seis, los que subrayé, esos son derechos humanos dice que de esos derechos que seleccionemos dice de los derechos humanos seleccionados describe cuáles han sido violentados en tu comunidad o en algún caso que conozcas bueno yo le puse, percibo que en México es común que se viole el derecho de la justicia pues en muchos casos, muchísimos casos las víctimas de delitos no obtienen justicia o ni siquiera logran que se les guíe a ella o que les busquen justicia ustedes lo saben, en cualquier caso desde un robo hasta un asesinato, un secuestro, una violación son muchos más los casos que no encuentran justicia y muy pocos, casi ninguno, los que obtienen entonces por eso puse yo ahí la justicia pero tú puedes poner ejemplo de algún otro y viene ahí lo que son los derechos humanos aquí es importante que en toda esta sección te van a venir palabras con su definición eso es importante que lo leas, lo asimiles, lo analices, lo memorices lo entiendas, lo aprendas porque de ahí se basan todas las preguntas de aquí de la guía y también del examen entonces es importante que entiendas todos los conceptos entiende lo que son derechos humanos yo voy a seguir contestando tú también lee y asimila lo que es ok, ¿cómo afecta a las personas la violación de estos derechos? yo puse toda injusticia deriva en crisis personal, familiar y social número 2, explica con tus propias palabras qué es la dignidad mi respuesta fue conciencia del valor propio que deriva en no permitir la falta de respeto ni la humillación número 3, el respeto a los derechos humanos seleccionados permite dar un trato digno a las personas y justifica tu respuesta mi respuesta fue sí justifica no, perdónenme sí, justicia es respetar y valorar a la persona eso es trato digno vámonos a la siguiente página define con tus propias palabras los siguientes derechos humanos viene ser asistido por intérpretes que conozcan la lengua y cultura de los pueblos indígenas para acceder a los procedimientos del estado como yo lo interpreté fue así que una persona de habla indígena cuente con traductor que le permita acceder a trámites y procedimientos legales la siguiente conservar y mejorar el hábitat así como a preservar la integridad de las tierras mi interpretación es que la naturaleza y medio ambiente sea protegido y preservado no ser discriminado por su origen o identidad mi respuesta es no recibir maltrato ni menosprecio por raza, clase, ideología o identidad cuarto cuadrito circular libremente por el territorio mexicano sin que tal derecho sea restringido sino en virtud de una ley y por razones de interés público mi respuesta o sea mi análisis poder movilizarse libremente por el territorio mexicano no ser discriminado por la edad condiciones de género o preferencias sexuales es muy similar al que ya habíamos leído y le puse no recibir maltrato ni menosprecio por razones de género, edad o preferencias y luego viene la parte de la evaluación dice cuáles situaciones son violatorias de los derechos humanos dice el derecho a un empleo digno no, no es violatorio es un derecho la igualdad entre hombres y mujeres también es un derecho el desalojo forzoso de personas de sus hogares y el hecho de que no se garantice un salario mínimo suficiente para llevar una vida digna entonces creo que estos dos porque en esta que dice el desalojo forzoso no nos aclara si si es porque la persona comete un delito o algo entonces sin esa aclaración pues también cabría una violación de derechos humanos y la D definitivamente entonces como dice cuáles por eso podemos subrayar dos porque aquí dice cuáles en plural número dos el hecho de no establecer una limitación razonable de las horas de trabajo en los sectores público y privado es un ejemplo de violación del derecho al esparcimiento porque están ocupándote demasiado tiempo y no tienes tiempo de descanso de despejarte ok siguiente otra vez no me no me quiere ahí está ¿por qué consideras que es importante que respeten los derechos humanos? para que las personas se desarrollen de manera sana y puedan lograr su plenitud y esto se refleje también en la sociedad número cuatro ¿conoces otros derechos que tengan por el simple hecho de ser persona? menciónalos me puse al agua a la propiedad a la familia etcétera hay muchísimos yo te puse tres ejemplos tú puedes encontrar muchísimos más cinco ¿cuál de los siguientes derechos crees que es el más importante? y justifica tu respuesta a la educación al trabajo a la vivienda o a la salud por supuesto que a la salud ¿por qué? como dicen sin salud pues no hay nada justifico mi respuesta es todo es importante pero la salud es primero es la base de la dignidad humana con lo que se puede disfrutar de las demás cosas número seis selecciona los valores que provienen de los derechos humanos yo puse dos, tres y cinco que son la libertad de los individuos la solidaridad internacional y la generosidad con los demás porque son valores que se desprenden de los derechos humanos este de aquí es un derecho humano la dignidad y este de aquí también es un derecho humano entonces no se desprende de los derechos humanos es un derecho humano los otros son valores que se desprenden de los derechos humanos es importante analizar tu pregunta para que no te vayas como dicen con la finta y poder dar una respuesta correcta ok elementos de la participación ciudadana en las dimensiones política social y civil vale me quiero saber que le pasa ahora a mi a mi computadora y a mi mouse bueno en este en este lectura que tenemos aquí yo subrayé vivimos en sociedades y que tenemos que hacer acuerdos pero que también hay conflictos y luego dice la pregunta reflexiona sobre lo que leíste y explica en las siguientes líneas ¿crees que es importante que las personas se dirijan con respeto y lleguen a establecer acuerdos y por qué? mi respuesta es sí porque sólo de esa manera se logra el desarrollo de las comunidades con acuerdos siguiente pregunta escribe tres ejemplos de cómo en tu escuela has llegado a establecer acuerdos con tus compañeros de clase por medio del diálogo yo imaginé tres situaciones una es cuando hay desacuerdos en cuanto al clima del aula ya sea que haga mucho frío y hay un calentón y luego a alguien le parece muy caliente o hay un aire acondicionado y le parece muy frío y así hay que acordar moverse del lugar bajarle subirle apagarle prenderle y se ponen de acuerdo ahí los alumnos número dos cuando hay fricción por la selección de lugares que alguien llega más temprano que otra persona le gana el lugar que la otra persona quería pero la otra persona lleva mucho tiempo muchos días sentándose en ese lugar entonces empieza ahí como una discusión y necesitan ponerse de acuerdo si si lo gana el que llega primero o el que siempre lo ocupa o qué hay que hacer y tres cuando hay discusiones ya sea por partidos de fútbol de básquetbol o por trabajos de equipo en alguna tarea entonces ahí hay que llegar a acuerdos bueno son las tres situaciones que puse y luego dice que tenemos un caso hipotético donde habla de unas elecciones para elegir diputados y que los representantes de los partidos y ciudadanos pueden estar presentes el día de la votación sin interrumpir su curso o sea que cuando hay elecciones tú ves ahí aparte de los funcionarios de casilla hay observadores vienen para representar a cada uno de los partidos y otras personas que son apartidistas que nada más están observando y abajo viene la ley que les permite eso la ley de la participación ciudadana en su artículo tercero y yo ahí subrayé que los individuos o los ciudadanos tenemos derecho a intervenir en las decisiones públicas y por eso es que podemos estar presentes en una elección siguiente página con base en lo anterior contesta las preguntas de la siguiente tabla ¿por qué en las elecciones puede haber personas que vigilen el proceso electoral? mi respuesta porque la ley establece un derecho a participar y vigilar decisiones públicas siguiente pregunta ¿cuáles son las ideas más importantes del artículo tercero? respuesta el mexicano tiene derecho a intervenir en decisiones públicas con amplia gama de actividades si lees lo que acabo de subrayar en la página anterior dice que podemos deliberar discutir cooperar incidir en la formulación ejecución evaluación de políticas planeación elaboración aprobación gestión o sea hay muchas actividades que tenemos permitido como ciudadanos intervenir como parte de nuestra participación bueno tercer pregunta ¿consideras que México es un país democrático? mi respuesta sí sin que sea una democracia muy buena o sea yo pienso que ya hemos avanzado porque ha habido alternancia en el poder porque ya hay representatividad de diferentes ideologías de diferentes géneros y así pero de todas maneras es imperfecta nuestra democracia faltan tendríamos que platicar mucho de eso pero le faltan muchas cosas pero sí entonces mi respuesta es sí y luego nota imperfecta y luego abajo dice que de esas imágenes marquemos la que corresponde a un ejercicio de democracia entonces yo puse esta porque se ve aquí una boleta una persona otras personas como discutiendo y así acá viene una bota sobre una persona esa persona tiene la bota sobre otra y así sucesivamente entonces esto no sería democracia eso sería como una como un dictador y luego aquí viene una persona hablando por teléfono pues no le veo que pueda haber de democrático aquí y la última dice ciudadanía voto y no le alcanzo a leer qué más dice pues esa obviamente ya con decir voto es democracia resuelve las siguientes preguntas describe un caso de tu familia donde han llegado a un acuerdo por medio de la democracia yo le puse algo que me imaginé dije a lo mejor cuando quieren ir a dos diferentes lugares de vacaciones y se puede ir a los dos lugares pues ya se somete a diálogo y a votación digamos que son un matrimonio con tres hijos y bueno de los cinco personas tres o cuatro opinaron que ir a las cabañas en el bosque y nada más una quería ir a la playa entonces ganó democráticamente lo de las cabañas en el bosque a lo mejor es un ejemplo sencillo pero si es democracia ese ejemplo y tú te puedes imaginar muchos ejemplos mejores que el mío menciona un caso en tu experiencia personal donde fue muy difícil llegar a un acuerdo por medio del diálogo entre varias personas yo le puse en Chihuahua donde yo vivo en el estado de Chihuahua hubo un problema grave por el agua en las presas ese sería un ejemplo a lo mejor no tan personal pero cercano a donde yo vivo número tres de los dos casos anteriores ¿cuáles crees que sería la solución para llegar a un acuerdo de democracia participativa? yo le puse diálogo y votaciones y luego viene una historieta donde un joven le dice a su amiga que él no sabe por quién votar la amiga le dice que ella sí sabe y le comparte información para que él pueda saber también por quién votar dice ¿crees que es correcta la actitud del muchacho? yo le puse que sí ¿por qué? porque lo único que está haciendo es que él está comentando que no sabe por quién votar y está abierto a recibir la información que le da la amiga ¿tú qué harías en la situación y por qué? yo le puse que lo mismo informarme y evaluar a los candidatos para tomar una decisión número tres define con tus propias palabras que es la participación ciudadana le puse que los ciudadanos intervengan en la toma de decisiones que afectan a todos siguiente pregunta ¿cuáles son los mecanismos de la participación ciudadana? mi respuesta elecciones plebiscito referéndum iniciativa ciudadana ratificación y revocación lo repito elecciones plebiscito referéndum iniciativa ciudadana ratificación y revocación número cinco ¿cuál es la diferencia entre participación social y participación ciudadana? mi respuesta es que la participación social es un derecho inherente o sea algo como natural de que las personas se agrupen y participen en en beneficio para todos y la participación ciudadana es una concesión organizada de parte de las autoridades de hecho aquí vienen aquí vienen las dos aquí y aquí lo puedes leer de ahí y de ahí tomar tu propia respuesta ¿qué es la democracia? mi respuesta es la forma de organización del estado con mecanismos de participación ¿qué es la participación social? mi respuesta los individuos pertenecen a asociaciones u organizaciones eso lo puedes ver ahí donde puse las flechitas número tres ¿en qué consiste la participación política? también viene ahí donde puse las flechitas es involucramiento de ciudadanos en las organizaciones ¿qué es la participación ciudadana? también viene en lo de las flechitas la sociedad posee una injerencia directa con el estado es el derecho que tenemos todas las personas a organizar reuniones pacíficas hasta ahí con eso es el derecho de libre asociación cuando nos podemos reunir para discutir temas de común interés es el derecho de libre asociación los ciudadanos deben asumir el compromiso de permanecer activos y no dejarle al gobierno toda la responsabilidad en la atención de las necesidades comunes y es un buen momento para decirte que te suscribas que no te vayas a ir del video sin suscribirte suscríbete 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 gracias principios mecanismos y procedimientos de la democracia en México bueno vienen ahí ejemplos y luego el nombre que ya viene puesto el de participación civil y participación política y que creen aquí dice participación comunitaria y aquí dice participación ciudadana entonces esto es participación ciudadana y en el cuadrito de características a participación civil le puse uso de los mecanismos establecidos para hacer valer los derechos en el de participación ciudadana le puse la sociedad posee injerencia directa con el estado y en la de participación política le puse el ciudadano se involucra en las organizaciones de representación social siguiente página viene ahí los conceptos de los que les hablo que tenemos que repasar y leer ustedes viene participación política participación social y participación civil y luego viene un caso ficticio creo donde dice que una candidata obtuvo el 70% de los votos y que y que pues ya era la gobernadora parte del del poder ejecutivo y que se comprometió a rendir cuentas a luchar contra la corrupción etcétera de ese caso dice porque es importante la participación política de los ciudadanos mi respuesta para que los representantes en el gobierno realmente hagan lo que se espera de ellos o sea que les exijamos y que hagamos llegar al que más se lo merece y el que más probabilidades tiene de cumplir lo que esperamos número 2 escribe cómo se relaciona el caso anterior con los principios democráticos de soberanía popular división de poderes rendición de cuentas y principio mayoritario yo le puse que con la soberanía porque la candidata fue elegida por el pueblo con la división de poderes porque solamente va a ser parte del ejecutivo no del judicial ni del legislativo la rendición de cuentas porque dice que va a tener transparencia en el uso de recursos y con el principio mayoritario porque ganó con el 70% de los votos en ese caso se cumple el valor del pluralismo yo le puse que sí porque es mujer y porque seguramente su ideología política su edad su religión etc es diferente a la de algunos de los votantes y también de la de algunos de los otros gobernadores y de las otras personas que ocupan puestos en el poder ¿qué organismo autónomo crees que intervino en este caso para el proceder de las elecciones? pues el INE el Instituto Nacional Electoral ¿qué instrucciones instituciones perdón conoces que sustentan la democracia en México? yo le puse el INE el TRIFE que es el Tribunal Federal Electoral creo ahí viene más delante Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y luego los institutos electorales estatales número 6 ¿cuáles son los valores democráticos más importantes que los ciudadanos necesitan fomentar para la participación política? yo le puse la libertad la responsabilidad la tolerancia el respeto ¿cómo pueden afectar a los mexicanos la abstención del voto? mi respuesta es que no habría representatividad va a llegar alguien que no recibió el voto de la mayoría entonces no los va a representar 8 ¿qué elementos del procedimiento democrático se ejerció en el caso anterior? mi respuesta es la participación política el pluralismo el principio de mayoría y la representación política ahí la repetí ah no una es participación política y la otra representación política y luego viene esta página donde en procedimientos ya viene toma de decisiones democráticas yo agregué participación política y rendición de cuentas en los principios yo agregué soberanía popular rendición de cuentas y principio de mayoría en valores agregué igualdad acá abajo igualdad libertad justicia y pluralismo y en las instituciones le puse el INE y la CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos y en normas ¿qué crees? aquí les voy a quedar bien mal porque no tengo ningún libro de cívica y ética y busqué mucho en internet y no encontré cuáles pudieran ser las normas pero esta es una oportunidad para ti para ayudarnos y poner en los comentarios cuáles serían las normas de la democracia además de la competencia política reguladora y bueno aquí vienen otros conceptos que también te tienes que memorizar y comprender sobre todo más que memorizar dice la soberanía popular la rendición de cuentas el principio de mayoría y el pluralismo y vienen las últimas preguntas Carlos fue despedido por su jefe porque participó en una marcha de la comunidad LGBTTTIQA para defender sus derechos el jefe argumentó que era una mala imagen para la dependencia Carlos acudió a presentar una queja a la comisión de derechos humanos qué tipo de participación ciudadana ejerció la participación civil son elementos del procedimiento democrático el voto y la revocación de mandato y con eso hemos terminado la guía yo sé que nos falta español pero por lo pronto ya terminamos la gran mayoría llevamos 220 páginas ya nada más nos falta la parte de español y en el próximo vídeo pues pondríamos a ver qué agregamos de español espero todavía tenga tiempo para que hagas tu examen y bueno suscríbete 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 nos vemos en el siguiente vídeo ah y se me olvidó pedirles también denle like comenten compartanlo y síganme en instagram y todo todo lo que me puedan ayudar ahí de donde le puedan picar y compartir y que se mueva el vídeo se los agradeceré mucho muchas gracias nos vemos y y y y Gracias.